¡Ah, es un día precioso hoy! ¡Oh, cómo amo el color azul! Estoy muy emocionado de pasarlo bien con mis amigos hoy. Me estoy seguro de que habíamos quedado en el centro. ¡Sí, sí! Tony Dagar está justo aquí. ¿Qué tal, chicos? ¡Ey, chicos! ¡Ey, qué pasa! ¿Cómo estáis hoy? Estoy muy bien. ¿Qué tal vosotros? Estoy genial. ¿Qué tal tú, Tony? Estoy emocionado. Quiero hacer algo divertido hoy. ¡No sé! Hoy va a ser un día muy divertido. ¡Vamos a jugar algún juego! Pero espera, ¿por qué Lía tarda tanto? ¿Deberíamos ir a tocar a su puerta? Eh, mejor esperemos un poco. Bueno, vale. Mientras esperamos, ¿por qué no jugamos a un juego? ¿Qué tipo de juego? Podemos jugar pato, pato, cuac. ¿Con solo dos personas? Sí, se puede jugar. Solo diré pato, pato, cuac mientras paso cerca a vuestro. Y a quien le toque cuac tiene que perseguirme. No lo entiendo. Bueno, empieza Dagar. Pato, 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 cuac. ¡Ah, Tony! ¡Tienes que pillar a Dagar! Ven aquí, Dagar. ¡No! Espera, ¿qué? Espera, ¿Dagar? Eh, Tony, Nacho, ¿quiénes sois? No, espera. Tú eres Tony. No, yo soy Tony. Y yo soy Dagar. ¡Eh! Espera, ¿qué acaba de pasar? ¡Eh! ¡Devuélveme mi cuerpo! ¡Oh, pero tú eres Dagar y tú, Tony! No, 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 no lo entiendo. ¿En qué momento hemos cambiado nuestros cuerpos? No lo sé, Nacho. Esto no me gusta nada. A ver, aclaremos esto. Nacho es Tony. Tony es Dagar. ¡Y Dagar es Nacho! ¡Ah! Entonces solo tenemos que recordar que él es realmente Tony y yo realmente soy Dagar. ¡Oh, esto es demasiado confuso! ¡Me duele el cerebro! ¿Cómo nos ha pasado esto? ¡No lo sé! Espera, ¿sabéis qué? Lía no sabe nada de esto. Podemos gastarle una broma. ¡Oh, sí! ¡Qué buena idea! Esto será muy divertido. Solo tenéis que seguirme. ¡Ok! No sé ni a quién estoy siguiendo. Entiendo. Ni yo, pero ¿sabéis qué? Tengo que hablar como Dagar para que Lía no se entere. ¡Toc, toc! ¡Wa! ¿Qué? ¡Oh, hola, Dagar! Mi nombre es Dagar. Tu voz suena graciosa. Estoy enfermo hoy. ¿Puedo hacerte una pregunta, Lía? Eh, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué piensas sobre Nacho? ¡Wa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre mía! Ah, ¿estás bien? Eh, sí, sí. Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Tu voz suena como la de Nacho. Oh, es que he estado pasando mucho tiempo con él. Lía ha sido difícil, pero eh, ahora vuelvo. Quédate aquí. Ah, vale. Dagar, no sé qué decir. Estoy nervioso. Bueno, no sabe que eres realmente Nacho, así que le puedes preguntar cualquier cosa. Oh, sí, tienes razón. Se piensa que habla conmigo, eh. ¡Hola, Lía! ¡Hola! ¿Recibiste el poema de Nacho ayer? ¿Poema? Sí. ¿Qué poema? Espera, ¿no recibiste su poema? ¿Qué clase de poema? Eh, no existe ningún poema. No sé de qué hablas, lo siento. Pero acabas de preguntarme por algo de un poema. Ah, bueno, sí, ok. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son tus sentimientos reales por Nacho? Eh, espera, ¿qué clase de preguntas son estas? Eh, no lo sé, solo me lo preguntaba. Ok, Dagar, entonces, ¿cuáles son tus verdaderos sentimientos por Amy? ¿Amy? ¿Qué? ¿Quién es Amy? Dagar conoce aún a Amy. Nacho. ¿Cómo es que te olvidaste de Amy? Eh, no lo sé. Tony, cambia conmigo y hazte pasar por mí, ¿vale? Oh, Dios, esto va a ser muy difícil. Venga, Tony, ¿tú puedes? Sí, tú puedes, Tony. Hola, Lía. Eh, yo no hablo así. Nacho, ¿tienes un resfriado? Ya, solo estoy muy feliz de verte. Oh, eh, espera, bueno, déjame acariciarte la cabeza. Espera, ¿qué? ¿Le está acariciando la cabeza? Madre mía, ojalá fuese yo ahora mismo, pero espera, ese cuerpo es mío. Oh, esto es tan confuso. Oh, madre mía, Nacho. Me estaba preguntando por qué no viniste con nosotros al centro hoy. Oh, es que estaba dormida. Lía. Bueno, ya sabes, suele pasar. Oh, esto me da mucha vergüenza. Bueno, ¿vienes con nosotros o no? Sí, vamos. Vale, Dagar, vamos a juntarnos en el centro y hacer como si no pasara nada. Sí, vamos. Eh, hola, chicos. ¿Qué tal, Dagar? Hola, chicos, ¿qué pasa? Soy Tony. Eh, ¿Tony? Eso no suena nada como mi voz. Eh, chicos, ¿estáis bien? Sí, estamos bien. Sí, me encanta el salmón crudo. Sí, y a mí me gusta ser muy misterioso. Y a mí, la redstone. Algo ocurre, creo que estáis todos enfermos. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿De qué hablas? Lía, estás siendo rarísima ahora mismo. Tony, nunca actúas de esa forma. Ese no es mi nombre. Espera, sí, soy Tony, sí. ¿Eh? ¿Eh? Espera, ¿y tú quién eres? Oh, eres Nacho. Ese es Dagar. Eh, sí, perdón, perdón. Estoy algo confuso. ¿Y alguien ha visto mi oro hoy? Sí, yo necesito encontrar mi redstone. ¿Dónde están mis diamantes? ¿Qué está pasando? Estoy muy confundida. Wow, ahora soy Dagar y puedo entrar a su casa. Alá, aquí todo es rojo. ¿Por qué tendrá Dagar aquí una mesa de billar? Y no lo entiendo. Una campana, una flor. Bueno, claro, sí es su color favorito. ¿Y aquí qué hay? ¡Alá, un montón de redstone! Claro, es su bloque favorito. No sé si me acostumbro a ser Dagar. ¡Qué raro es estar aquí! Ah, creo que es hora de reunirme con el resto del grupo para confesar a Lía que hemos cambiado de cuerpos. Voy primero a avisar a Tony que es el que tiene mi cuerpo. Tiene que estar por aquí, en mi casa. ¡Oh, oh, hola, Nacho! ¡Hola! Espera, ¿puedo hacer mi voz real ahora? Sí, ya puedes hacer tu voz real. Bueno, vamos también a saludar a Dagar, que realmente es... Tony, ¿acaso esto no es muy raro? Sí, además también podemos comprobar si se ha olvidado que realmente es Tony. ¡Oh, hola, Tony! ¡Eh, despierta, dormilón! ¡Ey, ey, Dagar, para! Espera, Dagar, estoy teniendo una pesadilla. ¡Oh, por Dios, Dagar, eres Tony! ¿Acaso olvidaste de que cambiamos de cuerpo? ¡Oh, sí, es verdad, yo soy Tony! ¿Y tú, Nacho, y tú eres Tony? ¡Oh, Dios, espera! ¿Pero por qué todo es amarillo? ¡No, no, no! ¡No me gusta llevarme de vuelta a mi casa! ¡Oye, que el amarillo no está tan mal! ¿Dónde está mi redstone? ¡Oh, Dagar, no te preocupes, no he tocado nada, está en tu casa! ¡Oh, menos mal, sí, está todo aquí! ¡Dagar, que no eres Dagar, eres Tony! ¿Eso significa que tengo que fingir que me gusta el oro? Tenemos que volver con Lía, ¿vale? ¡Hola! ¡Oh, hola, Dagar! ¡Hola, Lía! ¡Hola! ¿Entonces qué habéis estado haciendo, chicos? ¡Eh, nada! ¡Nacho, tienes que fingir que tienes mi voz! ¡Eh, oh, nada! ¡Eh, estáis bien! ¡No, no pasa nada! ¡Oh, ok! Bueno, acabo de volver de minar y tengo algunos diamantes para ti... ¡Redstone, para ti! ¡Redstone! ¡Y oro para ti! ¡Oh, qué bien! ¡Qué gracias, Lía! ¡Nacho, dame los diamantes y te doy la redstone! ¡Toma, Tony, lo cambiamos todo! ¡Nacho, toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera, chicos! ¿Por qué cambias los materiales? ¡Eh, solo queríamos probar algo nuevo! ¡Pero, Tony, a ti te gustaba el oro! ¡Y a ti el diamante y a ti la redstone! ¡Bueno, es verdad! ¡Oh, qué está pasando! ¡Ah, aquí pasa algo! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Hemos vuelto a cambiar de cuerpos? ¡Eh, porque soy azul! ¡Eh, quién tiene mi cuerpo! ¡Yo tengo tu cuerpo! ¡Voy a imitarte! ¡Eh, me gusta el oro! ¡Soy un chico muy misterioso! ¡Eh, sí, es verdad! ¡Y yo soy Lía! ¡Eh, me gusta mucho la matista! ¡Hola, soy Lía y también me gusta Nacho! ¡Eh, Dagar! ¡Espera, entonces, ¿quiénes somos cada uno? Yo soy Tony, en el cuerpo de Dagar Tú eres Tony, entonces Nacho es Dagar ¡Sí, yo soy Dagar! ¿Y Lía es Tony? Sí, pero entonces, ¿quién eres tú? ¡Ya lo dije, yo soy Lía! ¡Ah, eres Nacho! ¿Por qué tienes mi cuerpo? ¡No lo sé! ¿Cómo podemos terminar siempre en estas situaciones? Tenemos que empezar a buscar pistas para solucionar esto ¿Alguien nos está gastando una broma o alguien me está troleando a mí? ¡Yo no soy! Tengo sospechas de Lía, fue la última en salir ¡Tendremos que entrar a tu casa! ¡Ey, pero espera! ¿Tú eres Lía? Yo, pero yo soy Lía ¡Pero yo soy Lía, así que nadie puede entrar aquí! ¡Aquí no entraéis! ¡Yo soy la dueña de la casa! ¡Ey! ¿Dónde tiene que estar su diario? ¿El diario de Lía tiene que estar en alguno de estos cofres? ¡Oh, no! Por aquí no hay, no hay ningún diario ¡Ey, los chicos no están permitidos en mi casa! ¡Oh, está bien! ¡Dagar, tengo que encontrar su diario! ¡Nacho, céntrate! ¡Tenemos que solucionar esto! ¡A ver, de quién sospecho entonces! ¿Qué opinas de Tony? ¡Sí, tiene que ser Tony, eres tú! ¡Ay, yo no soy Tony! ¡Entonces tú tienes que ser! ¡No, yo soy Dagar! ¡Ah, es verdad que Tony es Dagar! ¡Es culpa tuya, todo seguro! Voy a revisarle tu casa, que seguro tengo alguna pista ¡Déjame ver, déjame ver! ¿Dónde está? ¡Oh, que hay un montón de cofres! ¡Cuánto oro! ¡Ey, sal de mi casa! ¡No robéis mi oro! ¡Oh, hay muchísimo! ¡Me lo voy a llevar todo! ¡Tacho, mi oro! Bueno, está bien, era solo una broma Te lo devolveré todo en tu cofre Menos mal ¡Ah, esto es muy confuso! ¡Ya no sé ni de qué amigo estoy hablando! ¡Oh, ojalá en algún momento acabe esta pesadilla! ¡No me gusta nada estar en el cuerpo de Lía Y que Dagar sea yo! ¡Sí, odio el color azul! ¡Ah, es verdad! Esto no tiene sentido Espera, ¿qué? ¿Qué es eso de ahí al fondo? ¡Es una fábrica! ¿Una fábrica? ¿Y cómo nunca la habíamos visto? ¡Sí, es muy raro! ¡Y eso que estaba al lado de nuestra casa! ¡Oh, tiene que ser la causante de que nos hayan cambiado los cuerpos! ¡Vamos a verla! ¡Sólo quiero mi cuerpo de vuelta! ¡Sí, a mí no me gusta ser Lía! Aunque me gusta mucho cómo huele este cuerpo ¿Qué? ¡Nacho! ¡Eh, no dije nada! ¡Esta fábrica parece muy tenebrosa y maligna! ¿Qué diría Dagar en esta situación? Ya sé, chicos, no os separéis Avancemos juntos Pero yo iré completamente solo ¿Qué? ¡Chicos! ¡Tenemos que tener cuidado en este lugar! ¡Esto parece una fábrica que da mucho miedo! ¡Oh, madre mía! ¡Puede que este sitio sea el por qué hemos cambiado de cuerpos! Este cuadro da mucho miedo ¿Qué cuadro? Creo que eso es un Wither ¿Un Wither? Vale, ¿sabéis qué? Será mejor que sigamos buscando por aquí Oh, parece que se entra por esta especie de puerta ¡Ay, qué sitio más extraño! ¿Lo veis? Hay aquí hierro, unas vías Sí, todo está rarísimo ¿Qué lugar es este? No lo sé, pero no me da nada de confianza ¡Wow! Déjame ver que hay para el otro lado Hay una especie de cápsula Con resto, oro y diamante ¿Resto, oro y diamante? ¡Oh, Dios mío! ¿Estáis viendo esto? Están todos nuestros colores ahí dentro ¡Eso es resto! ¡Eso es diamante! ¡Y eso es oro! ¡Oh, Dios mío! Esto es lo que nos ha hecho cambiar de cuerpos ¡Estoy seguro! Tenemos que encontrar la manera de cómo volver a la normalidad Quizá deberíamos de mirar por los alrededores Esto es todo muy extraño ¡Vale, chicos! ¡Seguidme todos a mí! ¡Vale! ¿Qué es esto de aquí? ¡Chicos! ¿Por qué estáis siguiendo a Nacho? ¡Que soy Lía! ¿Tú has dicho que te sigamos? Oh, espera Oh A ver, chicos Tenemos que aclarar esto Tony es Lía Dagar es Tony Y Nacho es Dagar ¡Oh, mi cabeza está rota ahora! Ya, la mía también Espera ¿Qué es esto? ¿Unos carteles? Receta Antídoto Mágico Para conseguir el Antídoto Mágico necesitas Membrana de Fantasma Salmón crudo Y poción de dragón Parece que Lía tenía uno de esos ingredientes ¿Qué? Oh, era mi almuerzo No puede ser ¿Lía tenía salmón crudo? Oh, tenemos el salmón crudo Pero aún faltan ingredientes Solo falta la poción de dragón Ni la membrana de fantasma Membrana de fantasma Pero... ¿Qué diantres es eso? No había escuchado de eso en mi vida Es muy fácil de conseguir Solo hay que estar tres noches sin dormir ¿Tres noches sin dormir? No, no, no lo entiendo Cuando estás tanto tiempo sin dormir Aparece uno de los fantasmas Y al matarlo Podemos conseguir la membrana Oh, ya entiendo Pero... ¿Quién demonios se quedaría tres días sin dormir? Porque yo no ¿Sabéis quién duerme poco? ¿Quién? ¡Toni! ¡Este es Tony! Tony, ¿cuál fue la última vez que dormiste? ¿Hace dos días y medio? ¿Qué? ¡Eso no es nada sano! Solo dame algo de café y estaré bien Bueno, ahora se está haciendo de noche Seguro que aparecerá algún fantasma ¡Oh, no! No, pero eso es bueno Así conseguiremos los ingredientes Para volver a la normalidad Lo sé, pero dan miedo Espera, ¿cuál cuerpo irán a atacar? ¿Al mío o al de Dagar? Probablemente al cuerpo de Tony Oh, no, porque yo tengo miedo Lía, solo intenta no quedarte dormida Porque Tony lleva ya dos días despierto Espera, Lía Si sigues despierta te enseñaré a cómo pelear contra un fantasma Oh, vale Tenemos que comenzar a practicar Eh, vale, pero solo tengo para pelear una caña de pescar No, Lía, tú lo que necesitas es un arco ¿Un arco? Sí, los fantasmas pueden volar Oh, Dios, esto ya empieza a dar miedo Ya es de noche ¡Adiós, chicos! ¡Me voy a mi casa! Bueno, yo me voy a mi casa Aunque yo no soy Tony Estoy asustada, Tony Está bien, tenemos todo controlado Bueno, supongo que como soy Lía Puedo ir a su casa No, sigue siendo mi casa Oh, está bien Supongo que tendré que ir a mi casa de siempre Pero yo quiero llevarme tus diamantes ¡No, por favor, Dagar! Ah, vale, iré a mi casa Hmm, supongo que tendré que guardar por aquí todos los diamantes que he conseguido Y voy a hablar con Dagar Cierro por aquí ¿Dónde está Dagar? ¿Estará en su casa roja? Sí, está ahí Aunque soy yo, Dagar, Dagar ¿Y crees que nos salvaremos del fantasma? Sí, espero que sí Aunque llevo mucho rato trabajando en una cosa ¿En qué, Dagar? Pues verás, he hecho sombreros de colores Así sabremos en todo momento a quién nos dirigimos Sombreros de colores Oh, qué buena idea Entonces, como tú eres Dagar, te pondrás un sombrero rojo Y como yo soy Nacho, me lo pondré azul Sí, exactamente Vamos a darle los suyos a Tony y a Lía Vamos Sí, con sus colores también ¿En qué casa están? Parece que están en la casa de Tony Chicos Vamos, tenemos que beber esto Ey, ¿qué estáis bebiendo? Café Bueno, vale Chicos, hemos tenido una maravillosa idea Vamos a usar estos sombreros para saber quién es quien en cada momento O sea, si yo tengo el sombrero rojo Significa que yo soy Dagar Y si él tiene el sombrero azul Significa que es Nacho Oh, esa es una idea genial Así que ten tu sombrero rosa Y tú, Tony, tu sombrero amarillo Oh, os quedan genial Ahora ya sabemos quién es cada uno Tú eres Lía Tú eres Tony Y tú eres Dagar Esperad, chicos ¿Qué es ese sonido? Oh, no No lo entiendo ¿Qué era eso? Esperad, que los fantasmas han llegado Pero como les peleamos ¡Socorro! Oh, Dios, creo que en este cofre tenía así Una espada, un arco y flechas Con esto puedo ayudar a mis amigos Chicos, chicos Necesitamos la membrana de fantasma ¡Disparadles! Ayuda, me están atacando a mí Pero son muchísimos Son como 10 fantasmas ¿Cuántos días lleváis sin dormir? Vamos, podemos con todos Solo tenemos que pegarles hasta conseguir la membrana ¡Ah, ah! Nos atacan de todos los lados ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos! He matado a uno Creo que tengo la membrana Hay que matar ahora a este zombie Oh, no Siguen persiguiéndonos ¡Waah! Tengo a uno atado con la caña Pero, Lía, eso no sirve para nada Vamos, vamos Está costando mucho Pero creo que solo queda uno Sí, eres tú Cuando lo matemos esto ya estaría Vamos Ahí está Todo disparándole flechas ¡Muy buena! Ya casi lo tenemos ¡Sí! La membrana ¡La tenemos! Ya tenemos la membrana El salmón Espera, chicos Creo que me he comido el salmón Nacho ¿Te lo has comido? Sí En medio de la batalla o algo No sé Bueno, por suerte tenía otro ¡Oh, menos mal! Entonces tenemos membrana Salmón crudo Y solo falta la poción de aliento de dragón ¡Oh, eso suena más difícil de conseguir que la membrana de fantasma! Sí Tendremos que encontrar un dragón Y además necesitamos un frasco ¡Oh, yo tengo un frasco! ¿Y a tú tienes de todo? Genial Con esto creo que ya lo tenemos Solo necesitaremos ojos de LED ¡Yo tengo, Nacho! ¡Aquí tienes! ¡Oh! Con esto podemos ir al entero ¡A botar al dragón! Vamos a conseguir el antídoto ¡Wow! Y chicos Creo que ya hemos llegado ¡Sí! ¡Está aquí el portal! Solo tendremos que poner estos ojos Para viajar a LED Y robarle el aliento de dragón Chicos, antes de entrar Dejarme beber este café ¡No! ¡Ey! Estás perjudicando mi cuerpo con tanto café Bueno chicos Vamos a ir a por el dragón Chicos Ya estamos aquí ¡Hala! ¿Cuántos endermans? Sí, cuidado No les miréis a los ojos ¡Wow! ¡Qué miedo! Vamos chicos Tenemos que conseguir el aliento de dragón Para eso necesitamos Que el dragón ataque a uno de vosotros ¡Qué miedo tengo! ¡Oh no! Aquí está el dragón ¡Dagar! ¡Vete tú! ¡Oh no! ¡Me va a atacar! Vamos tú puedes Solo tenemos que nos tire ese aliento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Hace demasiado daño! ¡Oh no! Creo que me acaba de tirar El aliento de dragón chicos Está aquí Solo tenemos que recogerlo Con el frasco Y lo tengo ¡Corre! Tenemos que irnos de aquí El dragón nos está persiguiendo Esto era lo que necesitamos ¡Vamos! 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 Nacho ¿Cuál es la forma más fácil de llegar? Pues supongo que sea Tirándonos por aquí Chicos ¿Te hemos vuelto al mundo de nuevo? ¡Sí! Pues creo que ya tenemos todo lo necesario Para poder cambiar nuestros cuerpos Si no me equivoco Tengo la membrana de fantasma Salmón crudo Y el aliento de dragón Chicos Tenemos todos los ingredientes Vamos a volver al laboratorio Y meternos todos en la máquina Menos mal Solo es en esta cápsula de aquí Chicos Supongo que tengamos que meternos dentro No sé Nacho Bueno voy a ver si los ingredientes son los verdaderos A ver Nos pedían Membrana de fantasma La tengo Salmón crudo Y poción de dragón Creo que es suficiente Vamos chicos Tenemos que meternos en la máquina Vamos a volver a ser nosotros ¡Corre! ¡Corre! No quiero Venga Dagar Tienes que entrar en la cápsula Es que me da miedo Vamos Dagar ¿Quieres ser Nacho toda tu vida? Sí ¿Quieres que siga bebiendo en tu cuerpo café? No No quiero Bueno Está bien Voy a entrar Solo tendremos que tirar por aquí los ingredientes El salmón crudo Y ¡Wow! ¡Wow! Chicos ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Oh! No puede ser Soy Nacho Ya no necesitaremos los sombreros para saber quién es quién ¡Por fin! No quiero volver a ser ninguno de vosotros otra vez Yo tampoco Bueno Si me vuelvo a ser Lía No me quejaré ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? Estaba al lado tuyo ¿Qué estabas diciendo? ¡Wow! Bueno, más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo en pantalla tienes los mejores vídeos del canal Para que vayas a verlos Porque te van a encantar Todos, todos, todos ¡Míralos ya! Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!